Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. De acuerdo a diversos expertos, la plata puede ofrecer una gran oportunidad de incremento de precio en los próximos meses. Hablemos de esto. A diferencia de lo que pasa con el cobre, que es un mineral básicamente industrial, y el oro, que es un metal precioso, la plata es un mineral, que es metal precioso, y al mismo tiempo es un mineral industrial. Las razones por las que es previsible que el precio de la plata suba sustancialmente en los meses por venir, básicamente se radican en lo siguiente. Uno, la demanda de la plata está íntimamente ligado a la evolución digital y a la economía verde, que previsiblemente van a aumentar en los meses o años por venir. Por motivos que hemos explicado anteriormente, llámenlo por la emisión masiva de dinero por las principales economías del mundo, o por el incremento de los costos como el transporte internacional, es previsible que el costo de producción de la plata aumente en los meses por venir también. Cuando los analistas desarrollan los motivos por los cuales la relación entre el oro y la plata hace pensar en este crecimiento, señalan básicamente que la producción de plata y oro está más o menos en una relación de 7 a 1. El oro en este momento está en 1.800 dólares, mientras que la plata está entre 21 y 22 dólares. Se piensa que el oro puede subir sustancialmente, una vez más, principalmente por la emisión de moneda masiva que se da en el 2020, y podría subir por encima de 2.000 o 2.500 dólares, y previsiblemente la plata va a liberar su presión en el 2022. También algo que tiene que ver con el convenio de Basilea, que lo van a ver en el link que le estamos adjuntando. Sin perjuicio de lo interesante que puede ser esto para los inversionistas, puesto que van a darse cuenta que en el link se lo señala, que mucha gente, muchos inversionistas están convirtiendo los futuros de plata en plata física. Es decir, se están llevando y guardando plata masivamente en almacenes en Inglaterra y en otros países. La razón es muy simple, se prevé un aumento explosivo del precio. Como van a ver en el video, se está hablando de más de 10 o 15 veces el precio actual. Pero independientemente de lo que eso puede significar para usted, que podría querer invertir en esto, que también hay un link al respecto, para el Perú esto puede ser un tema sumamente interesante. Recordemos que Perú es un país sustancialmente minero. Tenemos la bendición, que son los minerales los que nos han sacado de las principales crisis, como se han vivido en los últimos 20 años probablemente. Y la plata podría ser un nuevo capítulo de este tema. ¿Por qué? Históricamente Perú ha sido el segundo productor de plata del mundo. Perdió este título en el 2020 en favor de China, básicamente por el encierro que nos dieron de cuatro meses. Sin embargo, es previsible que Perú recupere su segundo puesto. Y si este precio internacional sube, como se prevén los expertos que puede darse, puede tener un impacto muy importante en la economía peruana. Es importante que el gobierno, independientemente de las ideas políticas que pueda o no tener, desarrolle una política minera en la que se promueva la inversión y se aprovechen estas olas de precios, como la que estamos viendo con el cobre, como podría venir con el oro y como podría venir con la plata, así como los proyectos de litio que están en Puno. Comparte este video y síguenos en redes sociales.